Era como ver el mismo Dios saliendo de tus labios, y el Señor te dice, su tiempo no pasó, el Eterno te dice, remasó, callado, yo voy a, remasó, voy a soplar su nombre en toda España. Dice el Señor, yo voy a soplar su nombre en las radios, en los programas de televisión, yo voy a soplar su nombre en las iglesias, y también en el mundo. ¿Qué tiene que ver que Dios va a soplar su nombre en el mundo? Porque hay gente que escuchará hablar de ti que no tiene nada que ver con Dios, y va a decir, antes de conocerte ya te conocía. Mira, yo te veo como si fuera una campaña, y veo cientos y cientos de personas en esta campaña, el Señor te dice, yo voy a fluir a través de su vida, con la alabanza, en la maestría de la palabra, en el pastoreo. Pero ahora, dice el Eterno, yo te voy a desatar en los milagros, serás muy usado en los milagros, dice el Señor, y pondrás las manos sobre los enfermos, y ellos se sanarán. La muerte vino a buscar a alguien en los milagros, y ellos se sanarán. Hay un ángel de Dios protegiéndolos, cercándolos, volviándolos, los bendigo, y desata esta palabra en el nombre de Jesús. Un largo camino de espera, largo camino de espera, un largo camino de espera.